de ti. OMV Radio, veinticuatro horas cerca de ti. Hola amigos, iniciando otro programa más de Estela Musical, bueno, en esta ocasión aquí tenemos a Simué, nuestro compañero aquí que nos ha apoyado mucho en hacer los programas, pero que en esta ocasión, bueno, quiero hacerle una entrevista, ¿por qué? Porque tiene varias cualidades y varios talentos que está desempeñando ahorita, está preparándose, y pues yo quise que estuvieras aquí en nuestro programa, Simué me da mucho gusto. No, al contrario, maestro, muchas gracias. Bueno, Simué, pues empieza por decirnos, ¿qué edad tienes? Tengo veintiuno, estoy estudiando producción musical, obviamente me gusta la música y pues bueno, generalmente lo hago por gusto, no lo hago por fama ni por nada, eso es literalmente solamente me gusta la música y lo toco. Claro, pero te estás preparando, te pones a estudiar y eso es lo importante. Sí. Sí. ¿Desde qué edad te interesó por hacer todo lo que haces? Juego raro porque, bueno, a mí me gustaba mucho Michael Jackson cuando era niño. Sí. Y cuando se murió fue de, ah, pues ya que se murió. Y de ahí, cuando estaba en la prepa, entre los catorce, pues fue de, pues me presentaba imitando a Michael Jackson que cantaba muy feo, pero lo hacía. Y ya después estaba entre estudiar medicina y música, de hecho me había ido a área dos, la que me parece de ciencias biológicas. Sí. Y no, realmente sí me gustaba, realmente no, no puedo decir que no me gustaba, pero me llamó más la atención esto, o sea, fue de, quería ser medicina, bueno, quería ser doctor y fue de, ay no, qué aburrido, que no, no está mal, o sea, mi respeto a todos los doctores, pero fue de, ay, qué aburrido estar en un consultorio, no, no, no me gusta mucho. Bueno, yo creo que necesitabas haberte involucrado más en eso para conocer realmente todo lo que hace un médico, porque no nada más es estar en un escritorio. Sí, no, pero también pensé y es estar viendo vísceras, ah, no, 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 ahí sí, ¿no? Para que veas. Sí, no, no me gusta eso. Sí, y bueno, y entonces estás estudiando ahorita la carrera de. Ingeniería en producción musical. Ah, muy bien, entonces pues sí estamos relacionados con lo que. Sí. Es tu, tus gustos, tu, tu hobby, por así decirlo, de ahorita, pero quién sabe más adelante. Quién sabe más adelante. Entre más preparado estés, pues ya será otra cuestión. Bueno, y de lo que es cuestión musical, ¿desde cuándo estás, este, aprendiendo? Aprendí, pues bueno, empecé cuando recién comencé ahí la carrera, a los 17, empecé con el piano. Estaba aprendiendo guitarra de niño, pero no se me dio el instrumento, se me hace un instrumento muy complicado la guitarra, más que el piano, y el piano se me, vaya que se me hizo sufrir bastante. Sí, claro. Estuve, pues el piano estuve tres años, después, bueno, todavía lo sigo tomando, pero ya no, ya no me dan las clases como tal, o sea, se terminó el tronco común, que eran tres años de piano, ya los terminé, ya es mi último año, y canto aprendí yo solo. El canto fue de, no, pues, da clases, no sé cantar, no, es que necesitamos que nos podrías dar clases, por favor, pues, no, y ya fue como aprendí yo solito, con mis clases de solfeo, las complementé. Sí. Y fue enseñando un poco lo que sabía de solfeo, y ya después yo me puse a investigar tutoriales, bajé libros, métodos, y fue así como aprendí a cantar, con el piano yo solito me iba entonando y así. Y ya después, violín, llevo ocho meses, un saludo al maestro y un agradecimiento a Francisco Almaraz, es mi profesor de violín, y ahí aprendí, bueno, yo realmente poquito, y no sé qué tan bueno sea, yo simplemente toco y le hago caso, trato de poner mi mejor empeño en lo que hago. Pues bien, esta va a ser tu debut, ¿verdad? ¿Nunca te has presentado delante de la gente? Cantando, no. En violín una vez, en el recital que fue de la academia donde practico violín, y en piano han sido creo que dos o tres veces, sí, tres veces, tres veces, pero ya tiene como dos años que no me presento. Bueno, pues entonces casi, casi va a ser aquí tu debut. Sí. Y pues qué, qué mejor que aquí en OMV Radio, que pues tratamos siempre de apoyar a las personas que están dentro de este camino del arte. Sí. Entonces, y bueno, ¿tienes hermanos? Sí, tengo un hermano y una hermana. Mi hermano estudia derecho y mi hermana está en la prepa, acabo de entrar. Ajá, entonces el de en medio. Sí, yo soy el de en medio. Ah, muy bien. Y tus papás, ¿qué te comentan de todo lo que haces? Al principio estaban en desacuerdo porque fue de, ah, ya se falta un doctor en la familia, se estudia medicina, ay, ayúdanos para que tu abuelita esté enferma, cuando alguien se enferme ya no vamos a tener que gastar tan caro, pero fue de, no, ya no me llamó la atención, y sí estuvieron en desacuerdo, fue de, ay, te vas a morir de hambre, y bla, 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 lo que siempre nos dicen. Sí. Ah, ya después fueron a visitar a mi escuela, y fue de, ya vieron todas las ramas que es la música, no nada más es la parte de ejecución, te puedes estar en ejecución, arreglos, la misma ingeniería en audio, producción, negocios, o sea, son, es una, ya es una industria muy grande. Ajá, sí. Es una industria muy grande que es bueno y a la vez es malo, pero, bueno, ya vieron que tiene bastante futuro y fue de, bueno, adelante, es, ya, tiene nuestro apoyo. Pues, bueno, esto cada día se va, este, abriendo cosas nuevas y sabiendo más, más, este, lugares donde poderlo desarrollar, entonces, pues, sí, sí, es algo que, que sí te va a dejar bastantes satisfacciones, pero ya después, este, dentro de todo lo que vayas haciendo, pues, tendrás que, que ir tomando algo más, porque a veces no se puede hacer todo lo que uno quiere. No, falta tiempo. Sí. Y energía. Exactamente, y, y aparte de eso, pues, si quieres hacerlo mejor todavía, pues, sí tienes que dedicarle mucho más a una sola cosa, pero, de todas maneras, se complementa. Sí. Se complementa todo el trabajo, o sea que, dentro ya, el conjunto, ya, manejándolo bien y teniendo toda la preparación, pues, vas a poder. Eso espero. Combinarlo. No, pues, sí, es que la verdad, sí, sí, es así. Sí. Bueno, en, eh, vamos a iniciar con qué tema. Ah, vamos a empezar con el fantasma de la ópera. Ah, la estoy cantando, bueno, la estoy cantando, la estoy tocando en violín, y, bueno, la preparé, espero que les guste, y, bueno, ahí va. Bueno, vamos a escuchar el fantasma de la ópera. Continué. ¡Suscríbete al canal! 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 Y fue de, pues a ver cómo le hago estas dos últimas semanas que tuve vacaciones Sí las tuve que estar muy intensamente practicando Me dormí a las dos de la mañana por todo este tiempo Y pues bueno, espero que hayan salido bien y que les hayan gustado o que les gusten Pues sí, y bueno, ¿qué otra cosa haces? ¿No vas a fiestas? ¿No haces deporte? Sí, practico deportes, atletismo, un salido al maestro Eusebio También me gusta hacer deportes los domingos Un saludo también al profesor Raúl y a mis compañeros, a todos mis compañeros con los que hago ejercicio y practico deporte A fiestas casi no voy Generalmente mis pasatiempos son tranquilos, es decir, salgo de la escuela, cómo me voy a hacer ejercicio Descanso un rato de la televisión Y los fines de semana salgo con mi familia y me pongo a jugar videojuegos o cosas así Realmente no salgo mucho Sí llego a salir con mis amigos, pero es muy raramente Sí, bueno, eso es cuestión de la personalidad de cada quien Pero esto es lo que yo quisiera sobre todo recomendarles a los jóvenes Porque hay veces que tú te das cuenta cómo sales y andan perdiendo el tiempo en a ver a quién le hacen alguna travesura Y cosas de veras vanas que no les dejan nada bueno Entonces vean cómo los jóvenes, en este caso aquí Sinue, que es una persona muy joven Todo lo que hace, en qué ocupa todo su tiempo Y eso enriquece mucho a la persona y la hace que esté más preparada Gracias Bueno, aunque no está mal realmente divertirse eso De hecho, yo lo veo que es bastante sano y es bueno porque si no seríamos máquinas Y qué feo ser máquina Claro Qué feo ser máquina, pero pues siempre hay que tener un equilibrio Bueno, eso yo siento, siempre hay que tener un equilibrio Si se rompe, pues ver por qué lo rompimos Si es para algo bueno o si hay algo malo Como dice un maestro, mi maestro de los domingos Hay que ser más positivos que negativos Claro O sea, sí hay que tener ese equilibrio Pero hay que ser más positivos y negativos Que negativos, perdón Sobre todo, mira, la diversión es buena Pero cuando ya están afectando a terceros es cuando dices ya no es diversión Sí A eso yo me refiero Ah, sí, sí Porque andan haciendo cualquier cosa de averías por allí y eso no es válido Tú ves simplemente cómo suben a las redes todas las cosas tontas que hacen Digo, no, 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 no vale la pena gastar su tiempo en eso Y jóvenes porque piensan que tienen toda la vida por delante por ser jóvenes Pues déjenme decirles que a muchos jóvenes que ni siquiera llegan a cumplir 20, 30 años O sea que hay que disfrutar la vida como es Y aprovechar los momentos que tenemos para cosas buenas Cosas que nos dejen algo bueno Bueno, pues vamos a escuchar ahorita este otro tema La Gabota de François-Joseph Gosset Gosset, así es Espero que les guste, en violín En violín también Bueno, vamos a escuchar a Sinué con La Gabota ¡Gracias! 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 Pues muy bien el tema también de La Gabota Esos temas son poco conocidos por la gente Es un poquito más culto De hecho, es un tema conocido Porque salen muchas películas Y bueno, recuerdo haberlo visto en caricaturas O sea, no es tan desconocido Y es muy popular cuando se enseña violín Sí, lo que pasa es que digo al nivel popular Al nivel que la gente no los conoce muchas veces Hay ocasiones en que sí los han escuchado por algún comercial Por algún programa, por algo así Pero no realmente que conozcan tanto de estos temas Por eso es bueno que, pues sí Que los demos a conocer más Y sobre todo, pues que los jóvenes los estén interpretando Como en este caso A ti, que qué bueno que elegiste esas melodías ¿Verdad? Bueno, y ahorita estás ya por finalizar tu carrera Ya un ratito más y ya Realmente se me hizo lento porque la sufrí No voy a decir, ay qué rápido pasó Bueno, fue rápido y a la vez lento Lo disfruté pero lo sufrí bastante Y más por piano Sí Es un instrumento bastante complicado Bastante Ajá Bueno, y cuánto tiempo te falta ya para Pues unos poquitos meses para todo el proceso Ya titulación y así O sea, ya es a nada Sí Ya es a nada Ya son mis últimos exámenes Ya todo Sí, pero estás consciente de que vas a seguirlo Haciendo toda la vida Nunca se deja Nunca se deja Son años Yo recuerdo Estudiar y estudiar Una vez me dejaron de tarea ir a la sala Nesa Y me sorprendió porque fue precisamente Cachaturian Una de las canciones que voy a interpretar en piano Y una viejita desde los tres años estaba tocando el piano Ajá Ya tenía alrededor de, pegándole a los noventa Y jamás, jamás, jamás he visto a alguien que toques el piano No me acuerdo el nombre, es rusa Y a pesar de su edad, muy buena velocidad Mucha limpieza en los dedos No sé, jamás he visto a alguien que toques el piano No es fácil, eh Sí, no Y también he visto yo niños que, bueno, es una maravilla como se gustan, eh Los orientales Sí, sí, es cierto Pero sí, bueno, sí tienen tiempo practicándolo Pero ya lo hacen como un adulto, como un experto Como que ya de tantísimo tiempo Como dicen, si te crees mejor en algo, lo va a hacer un oriental mejor que tú Hasta Superman ¿Verdad? Hasta Superman le pones a Goku y pues ya Ya, muchas cosas Pues de allí ves que vienen muchos adelantos Sí Todo lo que es tecnología y esto Que es bueno y malo, pero tiene su lado muy oscuro Mira, todo es bueno, pero lo malo es el uso que se le da Sí El uso que le da a la gente Tú sabes que también la persona que inventó la bomba atómica no lo hizo para destrucción Ni la dinamita Y le dio tanta tristeza a ver para qué lo estaban utilizando Entonces pues, sí, es triste, pero desgraciadamente todos los adelantos, los inventos y todo esto Pues hay gente que los utiliza para mal Para mal, sí, un lado pues oscuro Sí, sí, y pues aparte de oscuro, pues triste, feo Porque nos deja muchas cosas desagradables Incluso hasta sacrificar vidas Sí Pero pues bueno, estamos viendo ahorita el lado positivo El lado de ocuparnos en algo bueno En algo que nos nutre Que nos alimenta Que nos hace sentir bien Pero que a la vez también a la gente le gusta Sí La gente lo disfruta No, es que sí, así, así es de alguna manera Bueno, pues vamos ahorita a escucharte Como dices en tu debut de cantante Y este, pues vamos a ver qué sorpresa nos traes Con Ay Jalisco, no te rajes Ay Jalisco, no te rajes La interpretó, bueno, Jorge Negrete Desconozco el compositor, para ser honesto Pero bueno, es la versión de Jorge Negrete Espero que les guste Muy bien, vamos a escuchar a Sinue Con Ay Jalisco, no te rajes Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma tus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones Ay Jalisco, no te rajes Me sale del alma, no te rajes Abrí todo el pecho, pa' echar ese grito Que lindo es Jalisco, palabra de honor Ay Jalisco, no te rajes Me sale del alma, no te rajes Ay Jalisco, no te rajes Me sale del alma, no te rajes Me sale del alma, gritar con calor Abrí todo el pecho, pa' echar ese grito Que lindo es Jalisco, palabra de honor Bueno, pues escogiste una melodía bastante... Nacionalista Deja de lo nacionalista Un poco difícil de interpretar Porque se hace... Tocaste el tema, pues el señor Jorge Negrete Aparte de que la gente hace las comparaciones Y a veces no es muy bueno Porque cada quien tiene su estilo Sí, no creo llegarle a Jorge Negrete, sinceramente Pero no era el caso No, no, y es una canción complicada Porque el tiempo está un poco rápido Me costó más trabajo que la siguiente que cantaré Pero es que el tiempo... Creo que hasta entra en Anacruza Y fue de... Ay, entraba desde tiempo Desde cuando estaba practicando Y fue de... Ay, la tuve que hacer práctica y práctica y práctica Y fue la canción que más trabajo me gustó Sí, la verdad que sí, no es sencilla Hay veces que la gente piensa Ay, esta canción ranchi Pues qué fácil, ¿no? No, yo tenía una maestra Que me decía que lo más sencillo Es lo que cuesta más trabajo Y sí, es cierto Sí, a ver, pues sí Y sí, es cierto Porque podemos decir Pues es una canción popular, ¿no? Pero yo creo que te costó más trabajo incluso Que los temas de violín No sé, no sé, no sé Porque esos ya como sea Ya los tenías un poquito estudiados Sí, pero el canto fue nuevo, ¿no? No, la del fantasma de la ópera Perdón Ajá Fue de... Sí, por ahí tuve mucho el apoyo del maestro Se lo vuelvo a agradecer Y encanto, no, encanto fue de... Fui yo solito a ver cómo me sale Le tuve que cantar en frente de mi familia Que se molestaba Decía, ya cállate, ya cállate, déjalo dormir Eso es lo que pasa Pero bueno, ya quedó Sí, bueno, todo te digo Va a tener que seguirse preparando Seguirse haciendo Para que después tú notes el comparativo del inicio Y te sientas más satisfecho también de todo Porque al principio uno siempre está a disgusto Sí Como que no, no me gustó y esto Pero pues no, así es esto Bueno, pues por ahí tenías unos saludos que hacer Ah, sí Para que, pues aprovechemos Para que empieces a dar unos saluditos por ahí Bueno, primero son los agradecimientos Obviamente a mi familia Claro Me han aguantado y apoyado bastante Con el simple hecho de no dejarlos dormir en la madrugada Pues ya con eso es bastante Sí Obviamente a mis maestros de piano, de violín Los de piano tuvieron bastante paciencia Yo creo que en el piano no soy brillante Y lo reconozco Sin embargo he tenido que trabajar bastante en el instrumento No miento, han sido Y no por jactarme, no, al contrario No tengo talento, así lo digo Pero he estado con Había días que practicaba seis horas O sea, semanas, seis horas diarias Seis horas diarias No me salía y no me salía Hasta que lo hacía Y bueno, también quiero mandar unos saludos A mis abuelos A mi abuelita Que me pidió que Que lo ¿Sus nombres para qué? Mi abuelita Maura Mi abuelita Rita Mi abuelito Hilario A mis familiares también Que también me dijeron No los voy a mencionar todos Porque sí me dijeron Algunos Tenemos tiempo No te preocupes Es que son varios Y si se me olvida Para que no Sí, no va a haber problemas Mejor Mejor así todos Y bueno También Quiero invitarlos Me pidió Un chico Con el que estoy Haciendo una caricatura De su música Me dijo Ay, por favor Es el show de Wally Block Véanlo Tiene voces bastante interesantes La caricatura apenas Se va a lanzar El episodio piloto Pero hay voces Conocidas Que han salido De la televisión Una de ellas Es el narrador De Dragon Ball No, ahorita El primer Dragon Ball Y véanlo Es interesante Va a salir en YouTube La parte musical La estoy haciendo yo Igual la parte de Toda la ingeniería sonora Ah, qué bien Bueno, pues Hay otras cosas más Que estamos descubriendo Que estás haciendo Y ya También Lo que es En la ingeniería ¿Qué es lo que tienes En proyecto Aparte de este Que nos acabas de mencionar? Ok Estoy poniendo Un pequeño estudio Realmente Llevamos muy poquito Se llama Recudo estudio Recudo no es recodo Como la banda Significa disco en japonés Es Bueno, estamos ahí Manejamos Es un amigo De mi hermano y yo Hacemos musicalización Audio en vivo Mezcla, edición Y Si quieres lanzar un disco Y no tienes presupuesto Para un estudio muy grande Adelante Con nosotros Tienes Toda la La facilidad También el estudio En ingeniería En audio Como no sé Si lo dije Y bueno También en la parte De ingeniería Nada más No he hecho mucho Realmente Solo creo que Esto es lo más importante Lo de la caricatura Y ya grabé dos discos Uno fue de una banda De música celta De Wingsy B Y otro de un mariachi Ay Olvidé su número Pero bueno Han sido dos discos Muy bien Y este ¿Qué números Puedes darnos Para que la gente Que le interese Ok, claro Ok, en mi teléfono Pueden buscarme Es 5523-487566 O al correo Ricudo R-E-K-W-O-D-O Guión bajo Estudio Con S S-T-U-D-I-O Arroba Protonmail.com Repito 5523-487566 Y R-E-K-W-O-D-O Guión bajo Estudio Arroba Protonmail.com En Facebook Nos buscan como Ricudo Estudio R-E-K-O-O-D-O Estudio Ok Somos la única página Para que no digan Ay, no los encontramos Muy bien Bueno, pues ya Escucharon amigos Y ya Este Pueden contactar Así no hay para Alguna grabación O algún trabajo Si, te gusten Que sea Muy bien Bueno, pues Vamos a escuchar Ahora Rapsodia Bohemia Es un tema También bastante Difícil Si, de Queen Es uno de mis favoritos Estaba entre Queen Y Michael Jackson Pero realmente Para Michael Jackson No llegó Tiene una voz Complicadísima Incluso para Freddie Mercury No sé si llegó o no Pero bueno Se me hizo más cómodo Muy bien Bueno, vamos a escuchar Así no hay con Rapsodia Bohemia No escape from reality Open your eyes Look up to the skies And see I'm just a poor boy I need no sympathy Because I'm easy come Easy go Little high Little low Anyway the wind blows Doesn't really matter To me To me To me Mama Just killed the man Put a gun against his head Pull my trigger Now he's there Mama Life has just begun But now I'm gonna throw it all away Mama Didn't mean to make you cry If I'm not back again This time Tomorrow Carry on Carry on Cause nothing really matters Too late My time has gone Send shivers down my spine Body's aching all the time Goodbye 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 Everybody I've got to go Gotta leave it all Be kind And face it True Mama I don't want to die But touch that Which I've never been born At all Me But IF I'm not I trust Mr저 Nhịnh I don't want to die Or And face it I swear Be kind độ I see a little silhouette of a man Scaramouche, Scaramouche, will you do the pandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me Galileo, Galileo, Magnifico I'm just a poor boy, nobody loves me He's just a poor boy from a poor family Sparing his life from this one strong city Is he gone, is he gone, would you let me go? Bismillah, go, we will not let you go Bismillah, we will not let you go Bismillah, we will not let you go We will not let you go Never let me go Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go Beelzebub has a devil put aside for me For me, for me So you think you can't stop me, spit in my eye So you think you can't love me and leave me to die Oh baby Can't you speak to me, baby You're gonna get out You're gonna get right out Here Ooh, ooh, yeah, ooh, yeah Ooh, yeah, ooh, yeah Nothing really matters, anyone can see Nothing really matters, nothing really matters to me Anyway the wind blows Pues sí, difícil el tema, pero bueno, pues sí, en cuestiones de lo que es el canto, debemos de ubicar bien la técnica para la respiración y para cubrir tu voz, pero tú me dices que lo estás haciendo solo, no es fácil Sí, no, no es fácil, me costó No es fácil Bueno, esta la tenía, es de mis favoritas, como le digo, y pues esto cante, 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 pues ya, espero haberle atinado Sí, pero bueno, te digo, hay pequeños detalles que si tú ya tienes bien plantada la voz y la sacas como es claro, ya con esas Bases Sí, esa es la base, pero digo, ya con eso vas puliendo, vas haciendo las cosas ya que te salgan en una forma ya más agradable, más sencilla, más sutil Sí, porque hay veces que si tú, como dicen, acaricias la melodía, es otra impresión la que recibe el público, la que recibe la gente Creo que sí Sí, pero de todas maneras, pues muy bien, yo noto que tienes la voz muy bien plantada y pues la sacas tal como es Y los nervios a veces también nos hacen debilitar notas, cambiar tonos y todo eso también, eso es parte de Sí, la cosa otra, bueno, digo más o menos esta, no, no es que quiera presumir, no, al contrario, pero ya la llevaba a practicar, por así decirlo Sí, sí, pero sí te digo, es importante también eso, que los nervios pues nos afectan de alguna manera y pues sí hay que irlos eliminando como cantando mucho, presentándote en muchas partes Sí, lo que sé Así que, pues vamos a esperar, ¿no? Que te sigan haciendo invitaciones No sé, realmente, luego por hobby, no quiero hacerme famoso como dije, pero sí, presentaciones, me gusta presentarme Claro Pero no, no quiero hacerme famoso, ¿no? Pero mira, aunque sea por hobby, tú le estás dedicando un tiempo Sí Y que sientas que ese tiempo te está valiendo la pena ¿Por qué? Porque el gusto de hacerlo es que te salga bonito y eso es lo que te va a hacer sentir mejor Sí, que valga la pena, pues creo que realmente me satisface, con el simple hecho de aprenderme me satisface A lo mejor ahorita, no, no es crítica, no, pero a lo mejor está mal visto que todo lo que valga la pena tiene que tener una remuneración Y muchas veces no es así, muchas veces simplemente vale la pena porque nos llena de forma interna, o sea Puede ser algo que no me deje dinero, pero me gusta, a lo mejor también me gusta la jardinería y no soy jardinero Exactamente Lo importante en este, pues en la vida que tengamos es hacer lo que nos gusta Yo también lo he dicho en otras ocasiones y ahora lo reitero Yo empecé muy grande en esto, en todo esto Sin embargo me ha dejado muchas satisfacciones y me siento muy bien Y como tú dices, hay cosas que hago sin pago, sin que me paguen Pero las hago con ese gusto y hay gente que cobra y tiene un carácter horrible y lo hace mal y se queja y exige Y digo, ¿por qué? Si se supone que lo que hacemos lo hacemos porque nos gusta Ya el pago, como dicen, es adicional, ese ya es adicional, pero cuando haces lo que te gusta realmente no le encuentras tantos peros ni tantas dificultades Al contrario, todo eso te sirve para aprender, para superar Por aquí hubo alguna cosa por ahí que no salió y sin embargo de allí aprendimos Se aprendió y ya se sabe hacer otra cosa Y en el momento pues sí fue algo de, ay es difícil, vamos a ver cómo lo corregimos Pero no fue el enojarnos, el que cómo, por qué, para qué pasó esto Bueno, sí, luego así pasa, pero es parte de... Pero es un momento, no es el buscar con quién te desquites Porque la gente eso hace, ¿sí? A mí luego a veces me han dicho, no, tú siempre, ay siempre te estás sonriendo Siempre llegas a... Pues es que mira, no es que sea totalmente feliz, todos tenemos problemas en la vida, ¿no? Pero yo digo, la gente qué culpa tiene de mis problemas O sea que no lo voy a solucionar tampoco desquitándome con nadie Pues ni modo, tenemos que continuar siempre disfrutando los momentos de la vida que tenemos Porque no sabemos cuándo es el último, ¿verdad? No hay edades, te digo, he conocido jóvenes, muy jóvenes, de veras, ¿eh? Que se me han adelantado Y digo yo, bueno Sí, he conocido amigos que también, lamentablemente Y pues bueno, son cosas que pasan Que pasan, pues sí Vamos a escuchar esto, estos temas ya van a ser este... De piano Vamos a escuchar Danza del Sable De Aran Cachaturian Espero que les guste y bueno, ya ustedes juzgan Bueno, escuchamos a Sinue con Danza del Sable ¡Gracias! 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 Bueno, pues sí, decíamos que es un instrumento bastante difícil Y pues sí, se debe notar tu esfuerzo, tu dedicación, tu estudio Me den las manos así de así Es que sí, es así Es así, igual que cuando tocan guitarra Le salen ámpulas y todo No es así de sencillo Tiene que ir uno con el fisioterapeuta Porque esta canción la toqué en ciento Creo que ciento setenta en velocidad Ajá La había sacado antes La saqué hace dos o tres años No, dos años La saqué hace dos años Pero la saqué a ciento veinte Y ahorita ya la puedo sacar más rápido Ya la puedo sacar más rápido Pero es bueno No sé, como dije, ustedes son los jueces No me gusta Ponderme estrellas que no Sí, no, mira, de todas maneras En esto, como en todo lo que hacemos Hay gente que le agrada y hay gente que no le agrada Y pues sí, es difícil que demos gusto a todas las personas Pero la gente que de veras valora el arte Y valora el esfuerzo del artista Pues es la que sí lo toma muy en cuenta Sí Porque los críticos, bueno, los críticos también hay que saber criticar No nada más hablar por habla Es raro, bueno, no es muy común en los músicos Como que la gente que no estudia música O que no sabe mucho de música Simplemente disfruta la canción y ya Sí, claro Y uno que sabe de ahí se equivocó Ah, hizo esto que no iba Se está adelantando, se está atrasando O metió cosas que no son Hizo un arreglo que suena feo Son cosas así Sí, pero aún así dentro de los críticos Hay diferentes puntos de vista Sí También todo eso Por eso es que Pues ¿Quién que tú? Tu mejor juez Ah, pues sí Tú sabes cómo te sentiste Pudiste haber dado más O no O te sientes satisfecho con lo que has logrado O sea, eso ya es personal Sí No, este La aprobación la tienes de inmediato cuando estás delante del público y el aplauso Sí Eso es nada más Pero ya las críticas no sirven para mejorar, para modificar, para alguna otra cosa O para ignorar, porque hay gente que simplemente critica sin saber Sí, por eso te digo, tomamos lo que de veras nos sirve y nada más Sí ¿Por qué no nos vamos a sentir mal por comentarios negativos que no? Que no sirve No vienen luego al caso Bueno, pues la verdad esta entrevista se no he... me dio mucho gusto Gracias, encontré Eres un joven muy valioso No, no porque estés aquí Todos Yo siempre lo he dicho No, obviamente, todos Porque yo aquí en la radiodifusora Todos los chicos que he visto de veras siempre tienen una sonrisa Una palabra amable para mí Y pues yo se los agradezco Sí, yo también Porque pues eso se nota Sí En el trabajo Cuando todo lo haces bien, de como un acuerdo Y con ganas, con gusto sale También quiero agradecerles a ellos porque pues hacen un gran trabajo aquí Que ahorita te están apoyando Sí Pero yo en específico ahorita porque en primera porque tú eres mi entrevistado Y en segunda porque pues tú eres el que nos estás grabando siempre Y la verdad contigo he trabajado muy bien, muy a gusto Gracias Igual que con Nacho, igual que también fue con César Que también hemos trabajado muy bien, muy bonito Y lo más importante es eso, mantener una buena comunicación Sí Eso es básico Para cualquier relación No, no, este, independientemente de Que ahorita sea aquí en la radiodifusora En cualquier relación La comunicación es básica Y si no hay una buena comunicación Pues es muy difícil poder tener una buena relación Pero qué bueno que aquí se da el que estemos bien Este, el señor Tor Que nos esté apoyando A ellos, a Tor y a Mili por prestarnos ese espacio Exactamente Que no es fácil conseguirlo pero Sí, no, el señor Tor y Mili precisamente Pues sí, a mí desde que yo llegué aquí me recibieron con los brazos abiertos Con unas actitudes agradables y todo Y pues sí, eso te hace sentir bien y hacer las cosas Sí, son gente muy amable y les agradezco bastante también Sí, pues sí, yo en cuanto a la grabación pues te digo contigo Qué bueno y me da gusto que seas un chico tan talentoso No, de contrario Sobre todo eso, el que estés aquí me da mucho gusto Porque veo que ese es el ejemplo, el molde que debería de ser para la mayoría de los jóvenes Somos todos diferentes maestro Así, no Pero deberíamos siempre de basarnos en alguien Sí, de seguir algo Porque tú elegiste ser como alguien o te gustó algo de alguien No, no, simplemente yo fui fiel a mis principios A mí siempre los he dicho Realmente la mayor parte de mi infancia me educó mi abuelita Bueno, ella me educó y me dejó unos principios Y sí he seguido creciendo y todo Y he aprendido cosas en el camino que todavía es corto O sea, no es que esté muy video Pero pues realmente ser fiel a los principios Distinguir entre qué cosas son buenas para uno Qué cosas son constructivas y qué cosas son destructivas Y buscar siempre lo constructivo Que hay gente que busca autodestruirse Porque es eso Busca autodestruirse y destruir cosas que Realmente a lo mejor a mucha gente le costó mucho trabajo Pero lo mejor es una autoconstrucción Si somos mejores personas entre nosotros Vamos a poder hacer Porque muchos dicen Ay, quiero mejorar el mundo y todo y todo Pero si lo quieres mejorar Primero mejorate a ti mismo Porque lo que tienes adentro Lo transmites hacia afuera Sí Es de dentro hacia afuera No de afuera hacia adentro De adentro hacia afuera No funcionan muchas veces las cosas Sí, bueno, eso de los principios Es dentro de casa Dentro de lo que nos inculcan Nuestros padres, nuestros familiares Pero lo que yo me refiero es que tú tomaste un modelo de alguien Me decías Michael Jackson Algo que viste para poder hacer lo que estás haciendo A eso yo me refiero Que se tomen moldes de alguien que está haciendo algo positivo Algo bonito, algo bueno Sí, puede ser Y que sean una inspiración Sí No imitar No imitar No imitar No Tampoco quiero ser como él Que te inspires Porque somos diferentes Pero pues sí hay cosas Pues como dije De tomar No sé si lo positivo es desear lo negativo Porque a veces lo negativo ayuda Pero Pero pues ser consciente simplemente de uno mismo también Claro Sí, te digo Tomar buenos patrones Para poder Pues moldear nuestra ruta en esta vida Bueno pues a mí me dio mucho gusto que hayas estado No sé si te quede pendiente mandar algún otro saludo O algo Creo que no Y que algo más que quieras decir También por este espacio Igualmente a los chicos Muchas gracias por apoyarnos A Rafa, a Nacho A Evelyn A Evelyn que nos estuvo apoyando Aquí a Arturo Muchas gracias A Thor, a Mili Muchas gracias A mis maestros No se llega solo aquí a la música O realmente yo no Lo poquito que se no ha llegado solo A mis amigos Que si me están viendo Muchas gracias Los mando un saludo Ya de pronto volvemos a salir Estuve muy ocupado A mi familia Toda A mis papás Hermanos Abuelos Tíos Quien se quiera incluir Incluir Bueno pues yo les agradezco a ustedes también chicos La actitud Evelyn Tienes una sonrisa muy bonita Que lástima que no la ven amigos La verdad Y todos los demás Que también Esas sonrisas Denotan que hacen las cosas con gusto Pues si no hay muchísimas gracias Nos pedimos con Medley De la leyenda de Zelda Medley de la leyenda de Zelda Un videojuego A los que les gustan los videojuegos Espero que les guste Son tres canciones Y ya se darán cuenta cuáles Mucho gusto que hayas estado aquí Si no hay Mi nombre es Blanquistela Rayón Sean felices ¡Gracias! 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 OMV Radio 24 horas cerca de ti